¿Estás viendo de qué corporación somos? Buenas tardes señor, ¿cómo están? ¿Puedo bajar tantito el vehículo? Sí, es lo que comentaban los oficiales El equipo 230 de la constitución ahorita vigente aquí en Baja California Dice que puedo revisar tu vehículo, sigue grabando y no me interesa ¿Pero por qué te fijas en eso? Porque sé que lo estás haciendo Puedes decir con un abogado, después de que yo te baje de tu vehículo Tengo derecho a revisar tu teléfono Tengo derecho a revisar tu persona Y tengo derecho a revisarte Bájate por favor Hace una semana me paró la policía estatal sin ningún motivo No sé, solamente me dijo, párate Y fíjense, yo quiero empezar con algo Yo, al igual que ustedes, en algún momento hemos hecho alguna infracción Yo, que me he pasado en alto Que el semáforo lo agarro en amarillo y a la mitad ya va en rojo Me para la policía Exceso de velocidad Hola, buenas noches Y oficial, no, pues perdón, no vi el alto Ok, tarjeta de circulación, licencia ¿Puedes bajar del vehículo? Bajo del vehículo Me han bajado del vehículo Yo en lo personal siento que si me bajo del vehículo Es como cooperar Ellos, no sé, tienen su criterio de A ver, ¿por qué se pasó el alto? A ver, viene muy nervioso A ver, vamos a revisar A ver, abre la cajuela Así es como han dado algunos golpes Este vato se pasó en alto Lo paramos, le revisamos la cajuela Y resulta que tenía a alguien secuestrado O resulta que traía un arma Cuando me ha parado la policía Es muy raro que me digan, bájate del carro Pero si me piden, bájate del carro Yo me bajo del carro Hay un motivo Te está parando Oye, ¿sabes qué, güero? Te pasaste el alto Híjole, oficial No, sí, la verdad A ver, baja Sí, sí, sí Bajo A ver, abre la guantera La abro No, no, tú no debes de dejarte que te revisen Ni que la chingadas Bueno, como sea Yo voy manejando mi carro Uno siente Cuando está un policía Sientes la presión Como de que Uy, despacito Uy, marca vuelta Yo estaba esperando A meterme a la vía rápida Estaba por una calle Me iba a meter a la vía rápida Y estaba un policía atrás de mí Ya me meto El policía viene atrás de mí Y me para Me paró Y yo, no, pues Apagué el coche ¿Qué tranza? Así, así, no ¿Qué tranza? Así, qué tranza ¿A dónde vas? Así le hacía O sea, como que con su lengua Se sacaba la pinche comida De los dientes, así ¿A dónde vas? Voy con mi mamá, señor Bájate Pero hizo esto Haz de cuenta que A la parte de arriba del carro Le hizo así Bájate, ¿no? Bájate Yo Pero cuando me dijo Bájate Él se iba haciendo para atrás Como que fue con el otro Oficial, o no sé Y yo me quedé así Perdón Y se regresa Que te bajes Y le pegó Dos veces A la parte de arriba Ah, sí Pero, ¿por qué razón? Por la razón Que te estoy diciendo Bájate Así Ah, sí, oficial Pero yo necesito saber Por qué ¿Por qué me quiere bajar? O sea, era tan simple Lo que yo le estaba preguntando Mínimo que me diga ¿Sabes qué? Te pasaste un alto O algo Bueno, pues Él ha estado atrás de mí O sea, es ilógico Que yo vaya a hacer una infracción Cuando está un policía Atrás de mí Y aparte, pues ¿Qué infracción voy a hacer? Si no, me voy a meter Para la vía rápida Mira, güero Te está pidiendo aquí Mi compañero Que te bajes Aquí Está uno acá Y uno acá No, sí, sí, caballero Pero yo le estoy preguntando ¿Por qué motivo? Por el motivo Que te está diciendo él Mira, déjame explicar Nada más Sí, mira Es que lo que pasa Grábalo, por favor Mira, déjame Vamos a presentar también el video Nosotros, te preocupes Y nuestra seguridad está en cámara Es que tú vienes con una actitud Como si yo estuviera mal Bájate, por favor Porque los compañeros Ya te dijeron que se bajara ¿Me dejas explicarte? El nuevo sistema Ya te dije que me autoriza Por favor Baje su vehículo Pero me dejas explicarte Bájate Me dejas hablar No me dejaba hablar O sea, yo trataba como de decirle Si oficial Pero es que No, que te estoy Mira Ay, chingada madre Chingada madre Así dijo Chingada madre Mira, aquí Que no sé qué tanto El R3 De la manera que diste vuelta Por eso te paré Mira, me paras ¿Traigo mi unidad? ¿Traigo cámara? No, por eso ¿Me paras? ¿Para qué me paras? De la forma en que diste vuelta aquí ¿De dónde venías? Di vuelta normal ¿Te estoy hablando normal? Sí, yo también estoy hablando normal No, yo tampoco te insulté Pero es que Ya te dije que una vez Tuve un problema con un policía Ya, ya Me estás pidiendo mi crianza Te la estoy enseñando Créanme, no me supo explicar Solamente me dijo De la manera que diste vuelta Ok, pero de qué manera Ok, muy lento Muy rápido ¿O cómo? Sí oficial Pero yo necesito que usted me diga Que está viendo sospechoso usted aquí El carro Que el reporte de robo Que sí, sí, sí Es eso Es eso Bueno, bueno, pues entonces Revísale la serie Te digo, es una revisión No, es que yo ya te dije A mí me hicieron eso Me hicieron eso el otro día Y... Ok ¿Me estás dando tu identificación? Me estoy diciendo Mira, ahí está grabado Sí Aquí está mi unidad Mira, mira, aquí está Mira Mi, mi... Del carro Estoy diciendo No vengo a robarte No soy municipal Si te pasaste con un municipal Tuve la mala experiencia Sí, tuve el trago malo Igual No todos somos iguales Pues sí Tú dices Ok, no todos somos iguales Ustedes me quieren revisar Ya el carro Mira, el carro es una camioneta El carro lo puedes revisar Sin decir De que me baje yo ¿Tú estás drogas? No No Entonces, mor... Mira Es que usted, es que no Créeme que tu dinero Creo que yo traigo más que tú En mi cartera Que tú, mor... Bájate O te vamos a bajar, güero Así que tú escoges No puedes bajar Claro que podemos Porque fíjate Ahorita Kiko Vega El gobernador de aquí De Baja California Hizo una regla Donde dice Si el agente Está pidiéndole al conductor Que se baje del vehículo Y no se quiere bajar Tenemos derecho De abrir la unidad Y si es necesario Romper tu cristal Y el gobierno No se hace responsable Así me lo dijo Esto ya era contra mi seguridad Porque Yo una vez tuve experiencia Más o menos parecida a esta En donde bájate del carro Y donde te manita de cosas Y te sacan el dinero Y sabes que Me voy a caer con tu dinero Y... A todos Éramos varios Y nos bajaron a todos del carro Y a uno le pegaron un bajo Esa es la experiencia que tuve Más aparte de lo que he visto en internet Más aparte de lo que me han contado amigos Que no, güey, no te bajes Si te paran así Porque sí, güey Te conviene no bajarte, güey Porque son capaces de meterte a algo Y decir Atraya esto, él Ay, sí No, pues este pendejo viene solo Si ahorita le metemos algo Páralo nomás Más porque sí, sí Somos la ley Yo trataba de decir nada más ¿Sabes qué? El no me quiero bajar Porque me pasó una vez Y no me dejaban hablar Así de que no me dejaban hablar Pero déjame Tú quieres más amable, ven Pero luego por un policía Vas a... Espérame, déjame te digo Entonces yo le dije a él Oh, bueno, está bien Este... Y me quito el dinero Entonces ahorita que me pagan otra vez Yo decía Yo van a hacer lo mismo Entonces Espérame, amigo ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Me dejas terminar Lo tratando con el caballero Entonces... Sí, pero espérame Espérame Pues yo también Yo también tengo que necesidad Tengo de estar aquí No nomás hacer esto Pero también soy yo En ese momento Había un morro ahí cerca Es el negocio Y yo Eh, ¿qué ole? ¿Qué pasó? Estábamos enfrente de un gimnasio Y yo le dije Graba, graba Graba, graba ¿Qué? Graba O sea, diciéndole que grabara Ah, sí Y el morro grabó Pero él estaba dentro del gimnasio Para mi mala suerte No tiene memoria ese teléfono casi Lo tengo lleno Entonces ya ven que Si tú grabas Graba como un minuto, ¿no? O dos minutos Y de repente se pausa Luego le vuelves a picar Y vuelve a grabar Pero se vuelve a pausar Entonces Me estaban ahí diciendo Sus pendejadas De que no, que la chingada Y yo grababa Y se pausaba Entonces me iba a la galería Y eliminaba cosas Eliminaba Y otra vez Y a seguir Pero como tengo muchas fotos Pues, ¿dónde están los videos? Y no podía eliminar Así que Todo lo grabé por pedazos Y veas que coraje me dio Así que no se lo voy a poder subir completo Pero como quiera Le voy a mostrar las partes más importantes No es por hacer grilla Ni por creerme muy chingoncito Y que Eh, ¿qué pasó oficial? ¿Cómo te llamas? Te voy a A reportar Te voy a subir al Face Simplemente es por mi seguridad Porque esa actitud De que te paro Porque sí Créanme Que yo he visto muchas cosas De amigos Que han estado en la cárcel Por cosas así injustas Comentar a los oficiales El artículo 230 de la constitución Ahorita vigente Aquí en Baja California Dice que puedo Fíjate Yo Que no sé nada de derecho Yo más o menos tengo una idea Cuando Este vato me dijo El artículo 200 No sé qué chingado Dije Verga Bueno, según yo No son tantos Según yo son como 100 y algo Verga Son como 200 Verga Y que la constitución vigente De Baja California Tengo derecho a revisar tu teléfono Tengo derecho A revisar tu persona Y tengo derecho A revisarte Me dijeron un chingo de pendejas así Que el gobierno Que no sé qué tanto Y que me iban a esposar Y que eran dos años de cárcel Y no sé qué tanto Lo bueno es que había un morro Que estaba grabando Y síguense Yo ya me sentía un poco seguro ¿Verdad? Porque eso no se trataba De hacer la maldad No me bajo No me bajo Soy bien rudo No oficial Usted no puede bajar Porque es propiedad privada No Ya les expliqué A mí no me gustan Esas mamaditas De que 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 Más dinero Estas esas mamás Que me estaban diciendo Lo bueno Es que había gente alrededor Un momento que se pausó la grabación Eliminé varios videos Y varias cosas Y dije Ah huevo Ya tengo buena memoria Para seguir grabando Por cierto Que coraje me dio Que no tuviera memoria En ese momento Pero bueno Y dije Me voy a bajar del carro Pero me bajé Por algo Dije Aquí tengo pruebas Dije Me voy a bajar Y quiero Ver Si poniendo un pie afuera Luego Luego me arrestan O algo Porque ya ven Que la gente dice No te bajes del carro Porque cuando te bajas del coche Este Pierdes Este Tus derechos Y que no se que tanto Y yo he visto videos Que se bajan del carro Y luego Luego los esposan Y los suena la patrulla Y yo dije Me voy a bajar Nomás para ver Si me esposan Tieneme Ya te he decidido Echarlo No pues si amigo Pero con mi seguridad Si me quita Que me hacen lo mismo La otra vez Yo fui yo Es ese Exacto No A ver A ver Apérame Allá No traigo nada No te voy a echar nada No te voy a poner Porque no 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 pues es que también No me dejó Ok Con eso que dijeron Yo ya dije A huevo Estos güeyes Querían hacerme una mamada Así Porque luego Luego dijeron No 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 traigo droga No te voy a meter droga ¿En qué saben? ¿Por qué dijeron eso? Porque yo me quería quedar Viendo como revisar mi carro Y el otro me dijo No no Vete para acá Vete para acá No no Yo quiero ver No no te preocupes No te voy a meter droga No nada Si bien que Me pase para atrás Y el vato abre Yo tengo como una camionetita Abrió Y me dice Quiero que veas tú Cómo revisan tu carro Sácate todo lo que tengas en las bolsas Sácate la cartera Sácate la cartera Sácate la cartera Sácate tu dinero Ahí dice Sácate tu dinero Sácate la cartera Trabajo Yo ya te voy a enseñar mis credenciales Mi pasaporte Agarra tu teléfono, te lo tiro de chingada tomada, me dice, y no lo vuelves a recuperar. El vato me hizo un comentario o algo así, que yo me sentía muy chingón, nomás porque tenía el celular y porque andaba arriba del carro, porque me andaban grabando y no sé qué tasas mamás. Y a lo que yo le respondí algo así como diciéndole, bueno, pues la verdad sí, uno, y la neta es verdad, uno se siente, como dije, acá, no, no machina, pero se siente de una forma ya protegido o más seguro, en el que te puedes defender y sabes que no te pueden hacer una pendejada. ¿Pero ellos qué? ¿Ellos cómo están? Son cuatro, están armados, son policías. ¿A poco tú crees que eso para ellos no es como una seguridad para ellos? Yo le hice ver eso a él y dije, ¿sabes qué? Pues estamos a mano, le dije. Pues así, así como tú me dices, Simón, la neta sí, y ustedes también, dije, uno cada quien se siente seguro de una forma. Pero eso, se lo dije ya casi al último, porque en la parte de la grabación se ve como el policía mueve el teléfono porque no quiere que lo esté grabando. Cuando me dijo, saca tu dinero, dije, este hoy me lo va a quitar, dije, pero dije, verga, ¿está grabando? Dije, ¿le vale verga o qué? Si yo hubiera querido y me quedo en el carro, ¿y qué hubiera pasado? Ok, sí, que van a mandar una orden de cateo y a ver a que la manden. Pero aquí no se trata de hacerlos batallar, ni hacerlos de que, ande, para que vean que me salió con la mía. No, no, aquí es mi seguridad. Yo me hubiera esperado ahí dos, tres horas a que hubiera llegado la orden de cateo a revisarme. Pero ya, no sé si, no sé, ¿verdad? Nunca me han hecho una orden de cateo, no sé quién vaya a venir, si más policías o no sé, un juez o no sé. Pero de perdida ya sabes que es una orden de cateo y no temo nada porque yo no tengo nada. Pero es muy diferente a decir, me voy a bajar, me van a meter la verga estos güey, me van a meter una pendejada ahí de droga y me lo va a pasar en el pinche bote. Por no esperarme tres, cuatro horas, como él mismo, mueve la cámara para que no se esté grabando él, me dice que lo borre. No lo vas a borrar. Y él, ahí se ve en el video, con su radio, con la antena, pausa el video. Y cuando lo pausa me dice el batón. No quiero que toques ese teléfono, me dice. Si lo tocas, te voy a esposar, me dice. Y ya me quedo así. Ah, no, güey. Ahora sí, ahora sí ya volí verga. Ya, sin teléfono y afuera del carro, ahora sí. Una verguiza. Y me dijo algo así. Me dijo que él venía de muy lejos. Yo vengo de muy lejos. Y donde yo vengo, allá la gente como tú, la hubiéramos tenido arriba del de la troca. Vergazo y vergazo y que no sé qué tanto. Me dijo un chingo de cosas para amenazarme. Y sabes una cosa, güey. Nomás porque el pendejo de atrás, así con el pendejo de atrás. O sea, se apuntó él, no lo hizo así. Nomás porque el pendejo de atrás se está grabando, me dice. Y aquí la gente de Mexicali es bien chavala. Dijo, así como tú, me dijo. Me vas a grabar de civil y no sé qué tanto. Y te quedas bien vergas. Ya se imaginan todo lo que no me pudo decir en el video. Porque imagínense. Si en el video me dijo que me iba a romper mi teléfono y no sé qué tanto mamadas. Aquí no hay valientes, la neta. Uno tiene miedo a veces y te culeas y tiemblas y lo que tú quieras. Y dije, güey, bueno, y si todo eso dices tú, ¿por qué no lo haces? Así, así, así las dije. Yo, pero no me lo hagas en el fondo, ¿no? Yo ya te dije, ¿por qué? Tú sabes por qué, güey. Te creas bien vergas, me dice. De neta, güey. Y el vato más o menos estaba con mi cama. Le dije, yo nomás te estoy dando mi punto de vista. El por qué. Y le dije, esto es un acto de molestia para mí. ¿Por qué ustedes no se pueden tomar la molestia de pararme y decirme, ¿sabes qué? Mira, cállate. No, pero es que usted, cállate. Así cállate. Cállese, cabrón. Así como usted me cayó, no sé qué tanto. Así. Y yo lo que le iba a decir era esto. O sea, ya te tomaste la molestia de pararme. ¿Verdad? Me paraste. ¿Por qué no te tomas la molestia de decirme, ¿sabes qué? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Caballero, hay un carro más o menos así parecido al tuyo. Que anda haciendo unos así alboroto. Anda dando vueltas por las primarias. Se me hace que, no sé, ¿verdad? Reportaron que tal vez andan echando el ojo a los niños. Se los quieren robar o no sé. Así que, ¿qué onda? Pero queremos hacer una revisión. Ah, claro que sí, oficial. Uno coopera. Eso es lo que yo digo, cooperar. Porque te están diciendo, ¿sabes qué? Hay un carro que parece que atropelló a alguien. Queremos checar el asejo. Queremos que te bajes. Queremos revisarte a ti. Así no traes un arma. No, yo no traigo nada, oficial. Órale, está bien. O sea, para mí. Yo no creo que eso sea algo que la gente no merezca. Por ejemplo, yo, por ejemplo, la gente. Tú, que te paren. ¿A poco no mereces que te den una explicación del por qué te van a bajar? A mí se me hace que no eres este, güey. Este es mi licencia. Mira, toma la licencia, güey. Nomás te voy a decir una cosa, güey. Siguiente pasando de verga, mise. Aquí. Aquí está tu dirección, güey, mise. Nomás así te la voy a poner, mise. Yo, está bien. Yo, con la voz quebrada. El proyecto de avión oficial. Dice, está bien. Chido. Se fueron. Vámonos. Y eso es todo lo que les quiero decir, amigos. Yo no creo que estaba haciendo nada malo, como dije. Es por mi seguridad. Yo les recomiendo en la personal que tomen sus medidas. Y cada quien sabe cómo se protege. Ya sea hablándole a tu abogado. Ya sea no bajándote de tu carro, grabando. O no sé. Eso ya sabrás tú cómo lo haces. Pero bueno, eso es lo que yo les quería compartir a ustedes. Espero que les haya gustado el video. Y ya saben, que yo soy el Grifo 3 de compas. Y ¡Chúpe la cabrona!